¿Sabemos algo del allanamiento? Emé no me habló todavía. Bueno, voy a buscar algo para tomar. ¿Quieren algo? No. Cami, escúchame, yo me puedo abrir si realmente a Dogo le molesta que seamos amigos, ¿sí? ¿Entonces qué? ¿Qué digo? ¿Me va a decir con quién juntarme y con quién no? No, bueno, pero qué sé yo, por ahí no está mal distanciarnos hasta que se calme un poco, ¿no te parece? ¿Por qué, Chino? ¿Qué hicimos mal nosotros? Nada. Además, le digo esto, que sí, mañana me dice qué color teñirme el pelo. Bueno, yo solo te estoy preguntando porque quiero que estés bien, nada más. Gracias. No le voy a cumplir el capricho. ¿Bien? Sí, sí, vamos. Ahí voy. ¿Estás bien? Sí, ahí voy. Ok. ¿Y Dogo? Con la mala onda que tiene últimamente no creo que venga. ¿Qué haces acá? Me abrió a la mujer de tu viejo. Quiero hablar con vos, Dogo. Si tiene que ver con la banda o realizar una reunión. ¿Qué no tiene que ver con la banda? Bueno, no tengo ganas de hablar de Camila. Sí. ¿Me podés escuchar? No, no te puedo escuchar. No tengo ganas de hablar de Camila. Loco, dos minutos. No podés hablar conmigo. No, no tengo ganas de hablar ahora, la mañana de este tema. Por favor, andate. ¿Habliste de qué? Yo me alejo de Camila. Me parece una estupidez, Dogo, pero si es lo que necesitas para estar bien con ella, yo me alejo. Siempre haciéndote lero de vos. No, no me hago nada. ¿Se sacrifica por mí, por mi amiga? Sí, ¿sabés qué? Sí es un sacrificio, porque Camila es mi amiga. Me jode muchísimo esto. Estoy cansado de estar en el medio sin no haber hecho nada. No parece que sea también. No parece porque te comiste una peli, hermano. Por eso no parece. Yo sé muy bien lo que vi. Carajo, ¿sabés lo que viste? Estás celoso todo el tiempo. Estás enojado. ¿Viniste a casi colonizarme? No entiendo. No, vengo acá a hablar. Estamos metidos en una re grosa. Tenemos que estar cuidándonos entre nosotros, no peleándonos. Somos amigos, hermano. Éramos amigos. No, somos amigos. ¿Vos en serio pensás que yo te iba a traicionar? No sé. La gente cambia. No hay caso, boludo. ¿Sabés qué? Ya te lo dijo Camila y te lo voy a repetir yo. Entre nosotros dos no hay nada. ¿Sí? Un beso. Y fue hace mil años. No tiene nada que ver el tiempo. Sí tiene que ver. Sí tiene que ver el tiempo. No hay nada entre nosotros. ¿Lo entendés o no? Camila, te ama a vos, hermano. Está enamorada. ¿En serio vas a perder una mina así? ¿Por tus celos? ¿En serio la vas a dejar ir a Camila por mí? No te creas tan importante. Exactamente. Porque no me creo importante. Porque no juego ese partido. Yo me abro. Lo hago. Pero si vos la perdés es por él. No es por mi culpa. No. Chino. Samuel, ¿cómo le va? Tanto tiempo. Tanto tiempo. ¿Cómo andás, Che? Bien, bien. Vine a hablar una cosita con Dovo, pero ya me iba. Ah. ¿Tu hijo cómo está? Bien, en Boston, tratándose. Uf. Debe salir mucha plata eso, ¿no? Sí. Sí, salió mucha plata, pero por suerte la conseguimos. La guita, ¿eh? Mueve al mundo. Vivir bien, viajar, mantener casas, autos. Y no te digo si estás enfermo. Tenés guita, vas a Boston, te haces un tratamiento. Y si no, te morís como un perro acá en un hospital. Papá de Angie trabaja en un hospital que es muy bueno acá, papá, en Argentina. Sí, ¿no? Bueno, empezó la reivindicación de la pobreza. Yo me voy yendo. Le voy a hacer una pregunta nada más. ¿Sabe cuándo va a salir Johnny? Y vamos a ver. Linda cagada se mandó Johnny. No, hizo una joda y le salió mal. No es para tanto. Sí, sí, sí. Todo lo que terminan en cana es por algo que le salió mal. Por eso le digo al boludo este que afloje con el gimnasio y estudie. Porque si no, va a terminar como el negrito este que cayó con Johnny. ¿Cómo es que se llama? Giovanni, pa. Es, ¿eh? ¿Qué le mirás así? Las cosas son como son, es la verdad. Bueno. Mauricio, por favor. Chinito, cuidate, ¿eh? Y escuchame, estudiamos también, ¿eh? Porque esto de los tatuajes, ¿viste? Estaba de moda ahora, pero no sé cuánto tiempo te va a durar. Vale. Muchas gracias por el consejo, ¿eh? Lo tomo. Dale, nene, dale. Pensá en lo que te dije de Camila. ¿Qué te vino a decir el atorrante este de Camila? Nada, pa. Gracias. Cami, ¿qué haces acá? ¿Todo bien? Sí. No, no quería quedarme sola en mi casa. ¿No entraste? ¿Ven a estar las chicas? No. No, no quería. Ok. Yo tengo un cliente ahora en un toque, ¿sí? Bueno. ¿Te pasa algo? No, no, no. Dale, Chinito, ¿qué te pasa? Estoy incómodo, Cami. ¿Con qué? Estoy incómodo con todo esto. No quiero estar entre vos y Dogo. ¿Vos no estás entre Dogo y yo? Eso es tema nuestro. Vos y yo somos amigos. Sí, pero en un punto tiene razón. No, digo, si fuera al revés, a mí me daría celos. Y si él tuviera una amiga, también te daría celos. A mí no me da celos que él tenga una amiga. Claro, porque no la tiene. ¿Qué? ¿Cuál es tu solución? ¿Querés que dejemos de ser amigos? No, no voy a dejar de ser tu amigo, Cami, pero... No sé, por ahí aflojarle un toque. ¿Aflojarle a qué? ¿Qué sé yo? A vernos menos. No estar todos los días juntos, no lo sé. O sea, estás decidiendo por mí, ¿te das cuenta? No, estoy decidiendo por mí. ¿Te ganó la locura de Diego? No me ganó la locura de Diego. Sí, pero tiene razón en un punto. Debería estar yendo a verlo a él, no a mí. Estás decidiendo por mí y no te está importando lo que me pasa. ¿Qué querés a mí? En serio, ¿qué querés? ¿Sabés qué? Capaz que sí, ¿no? Capaz que tenés razón y es mejor. Es mejor. ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Sí, fantástico. ¿A qué hora viene este tipo? No, llamó recién para cancelar. ¿Qué mierda le pasa a la gente que cancelan? Bueno. Vos me dice a mí que te cago el humor. ¿Me querés contar qué te pasa? No, no tengo ganas de hablar. Ok, espero que tengas ganas entonces. Bruno, no quiero pelear, ¿sí? Es por Camila. Sí, es por Camila. Te esperó todo el día afuera. Bueno, buenísimo. No tengo ganas de hablar, ya te dije. Bueno, admití que estás muerto por esa piba por lo menos. Pero como no te haces cargo, la pasás mal. O sea, tu corazón te dice que sí, que te la juegues, que admitas lo que sentís por ella, que le digas lo que sentís. Estás todo el tiempo evitando que eso pase. No entiendo. No sé, no sé qué esperas para jugártela. ¿Tanto se me nota? Sí. Tenés un cartel acá que dice, soy un boludo, me gusta Camila y no me la juego. Sí.